Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens Bienvenidos a la hora de Mario Maker Bienvenidos a la hora de vosotros los suscriptores No sé cómo es este vídeo, la verdad, porque creo que puede ser un poco complicado Veo que hay 3,5% de completados 4 completados de 100 y pico Ah, y tenéis la ID del nivel y se llama la mansión... Bueno, sí, el extrema Luigi Mansion La mansión extrema de Luigi, supongo que se traducirá Y nada, y este colega, ¿qué pasa? Este es colega Vichel, que ya lo conocéis del canal Capital Pingas, famoso youtuber y todo Y nada, vamos a jugarlo No sé si voy a hacer vídeo solo a este nivel o no Según vea lo complicado que es Ya veremos Porque tengo poco nivel de suscriptor ahora mismo Giorgio, yo no sé si tú me diste que me pasara algún nivel tuyo Me pasaste algún nivel tuyo, no, yo es que no me acuerdo No me acuerdo, Giorgio Pásame un nivel tuyo Que no puedo decir que quería que se que hubo hasta alguno Que la verdad es que no me acuerdo ahora mismo Hostia, está todo puesto Ay, Dios mío, yo no sé por qué me quedan ahí estos niveles Anda, Luigi Ya está, ya estamos aquí Luigi y todo Luigi Mansion La mansión extrema de Luigi Hostia Esto es malísimo para el cuerpo humano Y todo esto me tengo que meter aquí Y el dibujo que tiene ahí Grandioso, eh La verdad es que no sé cómo pasar Ahí está la cosa, ¿sabes? ¿Cómo paso ahí por aquí? Ay, que me han quitado Luigi, cabrones No sé cómo pasar, eh Venga, vamos Ahí está Tú saltas y te las pidas lo que tú quieras, eh Uf Ya, ya está Pues quiero ir corriendo Y ya está Por correr, mira qué pasa, eh Aunque bueno, hasta aquí la zona está un poco Un poco controlada Un poco, nada más, eh Que mangui es Luigi, eh Madre mía, hombre Pero Luigi está guapísimo, eh Me gusta más quemar y todo Todo se ha dicho, eh Uy, que vienen las balas El ninja y balas Uf Toma Está grabado y todo, ¿no? Que nos lo hemos pasado, Yugulines Que nos lo hemos pasado, eh Lo he intentado varias veces y todo Y lo hemos completado y todo Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres ¡A la de dos y a la de dos y a la de tres!